¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Fíjese que uno de los grandes aciertos de la revista Proceso Fue sacar una línea editorial para la impresión de algunos libros Es toda una colección que valdría la pena que usted empezara a buscarla Porque tiene artículos muy interesantes, libros muy interesantes Compendio de artículos muy interesantes Como el militarismo, por ejemplo, en América Latina Fíjese usted, aquí vienen artículos que escribió Julio Cortázar O Carlos Facio, o Eduardo Galeano Pablo González Casanova, Francisco Ortiz Pinchete, Carlos Ramírez El propio Julio Osser Es un compito de artículos que le va a resultar muy interesante Porque, como todos los que tienen referencias de orden político Nos ayudan mucho a entender el presente Está este que es el cambio de presidente Escrito por un yucateco, por Francisco José Paoli Seguramente usted lo recuerda y lo recuerda bien Ha sido coautor también del Socialismo Olvidado de Yucatán, por ejemplo Y resulta su lectura extremadamente importante Sobre todo para entender en estos cambios Que se están dando sexenio tras sexenio Qué es lo que realmente se persigue y hacia dónde vamos Hay uno más de reportajes y de análisis de los reporteros de proceso Que es el de planes sin planificación Cuando de forma autocomplaciente Cada quien actúa como le viene en gana Y claro, siempre utilizando la frasecita ya muy usada Y conocida de por el bien del país Se busca el beneficio de los ciudadanos Nos interesa la gran mayoría En fin, esto lo va usted a encontrar en este otro libro de proceso Planes sin planificación Esta es una terna realmente importante Que usted va a disfrutar y mucho Se la recomiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!